Buenas noches, nos encontramos aquí con Armando Granados Uribe, fans número uno, presidente de los clubes de la señora Gloria Trevi. Y bueno, aquí estamos. Deja la jarra, por favor, señora. ¿Vamos? Ok, ay, eso es bonito, me siento así como que así de plano. A ver, ok, estamos aquí saciando unas preguntas, una curiosidad del público que nos ha escrito. Y pues quién mejor, él que está muy allegado a Gloria Trevi, para que nos responda esto. A ver, señor Armando, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación aquí a su casa. ¿Qué quiere saber? Ok, vamos empezando. Usted como, vamos por lo suavecito, ¿no? Al grano, al grano, por favor, anda muy entre las ramas. No, 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 no quiero que andara entre las ramas, simplemente quiero que entremos en materia a raíz del escándalo que fue muy, muy sabido por todo el mundo, o sea, de la señora Gloria Trevi. ¿Cómo nos puede, en pocas palabras? ¿La entrevista es para mí o para usted está, hable y hable y hable y no pregunta? Señora Armando, precisamente yo sé la que entreviste usted, espérese hasta que yo le pregunte, por favor, ¿sí? Por favor. Córtale, mi chavo. Sí, 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 sí. A ver. Bueno, empecemos en materia. Ahorita, antes de empezar esta entrevista, había una canción de fondo de la señora Lucero. Y usted pidió, pidió aquí ante todos que se quitara esa medida. Claro, claro. A todos los que nos están escuchando, los que somos fans, sabemos lo que significa esa zorra en la vida de Gloria. ¿Cómo? Es una zorra. ¿La señora Gloria? No, no, la de los cerditos. ¿Por qué? Porque hay cosas que ustedes no saben. Resulta que la mujer, cuando se va a presentar el teletón, cuando se va a presentar el teletón, pide que no esté Gloria. O sea, si se va a sentir opacada, obviamente. Gloria y el mundo la hace. Señora Armando, ¿cuántas veces ha sucedido eso? ¿Cuántos teletones va a pasar esa situación? No, pues cuatro, cinco, estamos hablando. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿se está declarando que Lucero es el enemigo de la señora Gloria Trevi? No veo que no tiene enemigos. Yo no siente que lo envía por el talento que tiene. Muy buena, respeta. Eña, que es el presidente del club de Pan, de la señora Gloria Trevi, que es el malambucón de todos. Sí, se nota, se está sintiendo esa vibra, señores, aquí entre nosotros. ¿Ya ves tú? ¿Tú, como eres, van de Paquita, la del barrio y de la disjunta Jenny? Por favor. Despechada no puedo decir que estás. Por favor, con la señora Jenny no se meta, por favor. Vámonos respetando. Usted con su... Gloria Trevi y yo con mi... Nos estamos abriendo del tema. Por favor, entonces, por favor, me involucré a terceras, cuartas, quintas, seis, más, por favor. Ok, bueno, empecemos. En aquel escándalo se mencionaba, se decía que la señora Gloria Trevi... Señor, por favor, no me estoy viendo a sus hijos aquí a las entrevistas, por favor. Los minutos al aire son carísimos, ¿ok? Una pregunta. En aquel escándalo se rumoraba que la señora Gloria Trevi había estado de acuerdo con el señor Andrade en cuestión al clan. ¿Usted qué sabía hacer, Pedro? Yo sé que la justicia la sacó adelante, la liberó. Es amarillismo, señorita. Correcto, por eso mismo, queremos que alguien de su comunidad... Te voy a decir una cosa, ese problema era un problema político y económico. ¿Por qué? Porque se involucró una empresa chafa que quería agarrar a Gloria Trevi. ¿Y político por qué? Que es TV Azteca. Político porque había mucho dinero de por medio. Había mucho interés. Y Gloria era una artista y es una artista que jala mucho. ¿A quién se la jala, perdón? Se la jalaba en ese tiempo a Sergio Andrade. ¿Y ahora quién se le está jalando? Ahora a nosotros, que somos sus padres, entrega a nosotros. ¿A usted se la jalaba la señora Gloria Trevi? Conteste, no se quede callado, por favor. Tráiganle a la micha o a Lolita Yala. No, no, señores, no están disponibles. A ellos ahorita no están con los mundial. A ellos ahorita están con nosotros, por favor, aquí. ¿Usted la única disponible, señor? ¿De qué compañía viene? ¿De Televisa? ¿Se me hace raro que la tengan ahí? Precisamente, porque la otra parte, la cual Televisa quiere que salga a finir la verdad. O sea, si yo... Pero es su verdad, no... No, 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 esta. No la de Gloria. Precisamente, si yo hubiera querido saber la verdad de Gloria, pues le van a preguntar Gloria, pero qué mejor, a quien le hace la tarde tanta cosa, a la señora Gloria Trevi, que mejor que sea usted que nos responda. ¿Qué tiene que decir a... Yo lo que te puedo decir es que Gloria es una mujer que salió adelante a pesar de las envidias y de haber caído en la cárcel. ¿Cuántas visitas conllevales le hizo usted en la... Yo ninguna. Fui a visitarla en Chihuahua, cuando llegó de Brasil a México. ¿Cuál? Fui a Chihuahua a visitarla. ¿Le pagó viáticos a ella? No. ¿Quién le pagó los viáticos? ¿Quién soltó ese dinero para que usted viajara de dónde? Pues, ¿seguramente usted? No, 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 yo estoy preguntando. Yo no, a mí no me pidieron. Me está bien muy aburrida esta entrevista. ¡Pregúntale! No, precisamente estamos hablando acerca del tema y cuál usted está. ¿Vale? ¿Vale? ¿Está huyendo del tema? Por favor, contéctela. No, no, la verdad. ¿O tiene algo que esconder usted? Por favor, dígame. ¿Yo le apoye a la Gloria siempre? Claro, nadie me estaba negando que la apoye. Pero uno, la verdad, simplemente... Habla, habla, habla de mí. Habla, habla, habla de mí. Nos está llegando la información. Precisa. Precisa en este instante que Gloria Trevi está pagando a usted por defenderlo. Gloria no necesita. Habemos gente que la tiene que no está muy de nada. Nos está en el informante que nos está pasando la información. No se trabe. Gloria Trevi a usted cada vez le deja gratis los boletos del Palenco. No, para empezar, yo no pago gratis nada porque yo me paso con ella. Precisamente, eso gorro no oficial. Y voy a traer el pelo sueldo. Pero, no me quita el glamour. A ver, dígame. Pues, ¿cuándo lo trajo? Señor, por favor, respetemoslo, ¿sí? A ver, dígame. Hágame la pregunta. Pregúnteme, pregúnteme. Le he preguntado y no ha querido soltar información. Dígame, ¿cuánto le están pagando? A mí nada me ha pagado Gloria. ¿Su mirada dice otra cosa? ¿O acaso me está seduciendo por esta mirada? La verdad. ¡Córtale! No, a ver, mejor déjela entrevistar. No, déjela entrevistar yo a ella. No, ya, ya nos vamos, mi amor. Ya, muchas gracias. Con permiso.